Hoy volvemos a soñar con aquello que algún día se esfumó Un trazado crearé que conecte este mundo al más allá Este universo es el lugar donde enfrente a los dioses Lucha, siente intensamente, yo no temeré Cuando pierdas, más fuerte serás Quienes desconocen sus fronteras No se frenan ni arrepienten nunca La batalla ya está cerca, no veas más allá Podremos con toda adversidad Un futuro increíble ocurrirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!